que es alguien bien conocido en nuestra comunidad electoral, ¿verdad? Bueno, igual, bueno, si he compartido sesión con alguien más, pues un gusto. Rapidísimo les mencionaba que, bueno, pues tenemos dos horas para votar el tema. Yo entiendo que hay quien, pues bueno, en este regreso a clases todavía se está acomodando y pues bueno, a ellos tal vez se deberá ir a la cámara apagada, pero les ruego, por favor, pues bueno, estén atentos a la sesión. Esto para que, pues bueno, si en algún momento gustan participar o también se requiere participar, pues no duden en levantar la mano, abrir su micrófono, compartir ideas, algún material, también incluso multimedia que pues lo puedan hacer a través de la caja de comentarios. También, bueno, pues pueden hacer uso de esta, aquellos que por alguna situación pues de red, de cuestión técnica, pues bueno, no lo puedan hacer vía el micrófono. Entonces ahí tienen la herramienta de la caja de comentarios respecto de la presentación. Ya saben, al final de la, de la, de esta sesión, les paso mi correo electrónico, mis redes sociales, para que si alguien gusta el material, pues bueno, si alguien lo requiere, si alguien considera que le puede ser de, de ayuda, pues bueno, este, el mismo, pues me mandan un correíto electrónico y me dicen ahí, Alex, por favor, me pases el, el material y yo con gusto se, se los envío a la vuelta del, del correo, ¿no? Y bueno, ahora sí, he señalado lo anterior, pues ya dimos ocho minutos para que se pudieran incorporar más compañeros. Considero que, pues ya fue un, un tiempo suficiente. Ahí Pablo está, si no se presente. Ok, muy bien. Estamos viendo que están entrando un poquito más compañeros. Me dicen, ¿ahí ya se ve? Sí, maestro, se ve la presentación. Ahí ya se ve más grande, un poquito más grande. Sí, en formato presentación más grande. Ah, bueno, espero que con esa, de esa forma, pues ya sea muchísimo más fácil poder visualizarlo, ¿verdad? Buenos días, María Elvia, ya, ya observo ahí a Pablo, que también está ahí con la cámara prendida. Bueno, les menciono a sus compañeros, por favor, en la medida de lo posible que pueda prender su cámara, pues bueno, este, por favor, háganlo o manifiéstense de alguna forma, les agradecería mucho, ¿no? Es este, ayuda mucho a la clase, ¿verdad? Que participen. Bueno, mi nombre es Alexander Reyes, para aquellos que, que no me conozcan, soy investigador de la Escuela Judicial Electoral, soy politólogo y abogado, y en esta ocasión, pues, voy a tratar de construir un objeto, nuestro objeto de estudio a partir de, pues, ambas perspectivas. Primero, en un plano de, no soy comunicólogo, pero como veremos, el fenómeno de la opinión pública se ha estudiado desde diferentes perspectivas, y aquí lo que vamos a tratar de hacer es, pues, tener un panorama de lo que es la opinión pública, y posteriormente de cómo ha evolucionado este fenómeno, hasta lo que conocemos como la era digital, de modo que podamos comprender si este fenómeno se ha transformado, si existen algunos patrones que se siguen presentando, y, pues, con ello, cuáles son los problemas que enfrenta la opinión pública antes de la era digital y con la llegada de la era digital. Esto es lo que, a grandes rasgos, vamos a tratar de abordar en esta sesión. Ah, bueno, claro está, pues, vamos a ver cómo esta opinión pública es importantísima también en esta era digital para el desarrollo de los procesos electorales, ¿no? Entonces, ese es el trasfondo tal cual, ¿no? Ver cómo la opinión pública impacta en el desarrollo de los procesos electorales y cómo han venido a transformarlos. Eso es lo interesante. Así que, pues, veremos algunos ejemplos. Ya veo ahí a Rosa Elba. Muy buenos días, Rosa Elba. Un gusto. Muchas gracias por prender tu cámara. Bueno, entonces, siendo así, vamos a empezar, porque sí tenemos algo de material. Como es viernes, vamos a iniciar, así que con un poquito de calentamiento. Este, vamos a participar un poco. Yo les pregunto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de opinión pública? ¿Verdad? Haruki Murakami utilizaba algo de sexta expresión, ¿verdad? De qué hablamos cuando hablamos, ¿verdad? De cuando habla sobre las bicicletas, ¿verdad? Este, perdón, del running. Yo estoy confiando con David Berg. Este, he preguntado algo así, ¿no? Pero yo lo he trasladado aquí a la opinión pública. Yo les preguntaría, ¿de qué hablamos cuando hablamos de opinión pública? ¿Qué ideas considero saltan en ustedes cuando escuchan opinión pública? Por favor, ¿alguien que quiera participar? Anímense, anímense. Aquí no hay ideas. Buenos días, maestro. Absolutas. A ver, primero, vamos a ver la lista. Por favor, Carlos, después Berenice, María. María Elvia. Adelante, Carlos, por favor. Gracias, maestro. Buen viernes a todas, a todos. Pues, mira, este, entiendo por opinión pública aquellas grandes corrientes como ejes que están en el debate de la comunidad o de la colectividad y que van marcando pautas o intentan marcar pautas para el debate y también para generar una, ahora sí que una vertiente, ya sea positiva o negativa, de los hechos que se quieren dar preponderancia. O sea, los medios de comunicación o los que están al frente de ellos, los comunicadores, son los que van definiendo de alguna forma cuáles son los temas que se discuten en comunidad y qué prioridad es muy importante. La prioridad que se le da a esos temas de agenda que conocemos como opinión pública, ¿no? O sea, siempre es un grupo o un grupo de medios, un grupo de comunicadores, de distintos interlocutores que van definiendo cuáles son los temas y qué prioridades se les da. Es cuanto. Gracias, maestro. Muchas gracias. La perspectiva de Carlos creo que nos evoca algo que veremos que se le ha denominado como agenda setting, ¿no? Donde pues existe un grupo que posee medios de comunicación y pues bueno, estos van estableciendo cuáles son los temas que resultan relevantes, ¿verdad? Para que el colectivo, la ciudadanía pueda opinar o poner en perspectiva dicho tema. Es muy interesante aquello que ya nos está planteando Carlos. Seguía. Berenice, Berenice, ¿por qué me agaste la mano? Adelante, por favor. Sí, básicamente igual es el, coincido con Carlos, es lo que opinan comunicadores, partidos políticos, líderes de opinión, incluso las redes sociales, ¿no? La ciudadanía hablando de un mismo tema. Eso para mí es la opinión pública. Bueno, fíjate, resulta interesante lo que mencionas, Berenice, porque tal vez en la actualidad estemos hablando de un cambio, posiblemente, pues al final de cuentas les decía, yo no soy comunicólogo, ni pues bueno, he abordado este tema, pero resulta interesante tal vez poner en perspectiva si tal vez esta era digital ha venido a transformar esta importancia, relevancia que tenían los medios de comunicación tradicionales. Y entonces eso es lo que vamos tal vez también a observar si existe o no una transformación en la opinión pública a raíz de que ya no serán estos profesionales tradicionales de la comunicación aquellos que tengan la decisión para establecer una agenda o cuáles son los temas de interés de la opinión pública. Muy interesante, Berenice. Adelante, María. Gracias, buenos días. Pues básicamente la opinión pública, pues son todas aquellas ideas o pensamientos o lo que la gente cree, pero no nada más una persona, sino un conjunto de personas suficiente como para poder formar un pensamiento que busque direccionar algo en nuestra sociedad. Y pues tradicionalmente, pues antes era así como que la opinión que se formaba a través de los medios tradicionales, pero ahora como bien lo dicen en las redes sociales también se va formando esa opinión pública, se van generando, modelando esas ideas dependiendo de aquellos acuerdos, aquellas cosas en las que coincidan las personas que convergen en ciertas plataformas, en ciertas, en ciertas redes sociales donde se van generando estas ideas comunes. Muy bien, María. Fíjate, es interesante aquello que señalas de la aparición de públicos, de temas que resultan de relevancia, pero también la posibilidad que tienen aquellos, bueno, que tienen aquellos generadores de la opinión pública, también de posiblemente establecer el rumbo del debate, cuáles, no sólo cuáles son los temas, sino también el posicionamiento que debe de tener la ciudadanía o que esperan conseguir que tenga la ciudadanía. Entonces, aquí ya nos vamos a ir dando una idea con sus participaciones de qué hablamos cuando hablamos de la opinión pública, pero como veremos, pues este fenómeno es realmente complejo y de interés para diferentes disciplinas y estudiosos de el colectivo y la comunicación que se da ya en lo público. ¿Alguien más quiere participar antes de que continuemos? Alejandro señala, vamos a ver qué dice Alejandro, La opinión pública también llamaba el cuarto poder, porque también ha servido de contrapeso y como principio de acción para el bienestar social. Una perspectiva, podríamos decirlo, incluso bastante rusoiana, la que plantea Alejandro Torres, porque justamente cuando empieza a aparecer la idea de opinión pública, esta perspectiva de la opinión pública está muy asociada aquello que Rousseau, pues bueno, hablaba, ¿no?, de la voluntad general del bien común de la mayoría, ¿verdad? Pero, pues bueno, con el tiempo también se aterrizó esta perspectiva de cómo también la ciudadanía, pues puede hacer un contrapeso a, pues, las decisiones gubernamentales, ¿no? Entonces es una perspectiva distinta de aquella que, pues, plantea cómo, pues, los medios son los que dirigen la opinión. Pero bueno, esto lo vamos a ver. Muchísimas gracias, Alejandro, por ser presente en nuestra caja de comentarios. Es lo que les comentaba, se agradece mucho que tal vez no prendan la cámara por alguna circunstancia técnica, pero que, pues, bueno, se hagan presentes en esta herramienta que tenemos en esta aula virtual, que es la caja de comentarios. Bueno, siendo así, pues ya nos hemos dado una idea de qué es la opinión pública. Sin embargo, pues bueno, vamos a entrar a el tema de la opinión pública. Bueno, de aquellos que veo las cámaras prendidas, aquí he tomado algunas definiciones. Por favor, Pablo, ¿podrías leer las primeras tres, los primeros tres conceptos, por favor, los tres primeros bullets de estudio de la opinión pública? Buenos días nuevamente a todos. Estudio de la opinión pública. ¿Qué es y qué no es la opinión pública? Concepto y evolución de la OPE. ¿Cuáles son sus elementos, sujetos o individuos? Pero, discúlpame, discúlpame, ya me, ya me equivoqué aquí porque le moví, le moví más, perdón, moví las, lo moví las diapositivas. Ahora sí, ¿qué es la opinión pública? Por favor, los tres primeros bullets, discúlpame. Claro que sí, ¿qué es la opinión pública? Percepción de un grupo sobre asuntos que tienen relevancia para la sociedad, D.P.E.J. Este es el diccionario para el hispánico del español jurídico. La opinión pública no es el nombre de ninguna cosa, sino una clasificación de un conjunto de cosas, Phillips. La opinión pública denota en primera instancia a un público interesado en la cosa pública. Se dice que una opinión es pública no solo porque es del público, difundida entre muchos a través de los más media, sino porque también implica objetos y materias que son de naturaleza pública, el interés general y el bien común, Sartori. Es conjunto de juicios expresados verbalmente o conductualmente en contra o a favor de una o varias opciones. Estas opiniones que trascienden las opiniones de expertos y gobernantes se basan en las predisposiciones racionales y o emotivas de la gente común que en gran medida permanecen implícitas. Hasta ahí, estimado Pablo. Ahora, ¿alguien más que quiera continuar, por favor? Anímense, anímense. Es viernes, hay que participar un poquito. Esta dinámica la estoy haciendo en este entendido. No, no crean que no quiero leer. Se refiere al cambio o a la defensa de opiniones establecidas o consolidadas. De lo que se trata es de la aprobación o desaprobación de opiniones y comportamientos observables públicamente. Noel Newman Es un fenómeno comunicativo y psicosocial que depende del contexto histórico y sociocultural. Depende del tipo de sociedad y de los intereses políticos del momento. Al mismo tiempo que es producto de varios factores. De la personalidad de los individuos, de los estratos sociales, de la forma de gobierno, del sistema educativo imperante, de la acción de los medios de comunicación, etc. Rubio Ferreres. Muy bien. Es a propósito que he tomado todas estas definiciones de opinión pública porque si las observamos nos damos cuenta que se enfocan en diferentes aspectos de la opinión pública. Hay quien, pues bueno, se va a interesar en los medios, hay quien se va a interesar en la respuesta que tiene la mayoría, hay quien se centrará en la importancia que tienen aquellos expertos de la comunicación en los gobernantes. Entonces, lo que vamos a observar es que el fenómeno de la opinión pública pues ha sido estudiado desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas y cada uno de los autores que han estudiado la opinión pública a fondo, se ha interesado en diferentes aspectos de esta. Por lo tanto, lo que podemos decir es que, pues la opinión pública es un concepto bastante amplio que hace referencia más bien a diferentes fenómenos y que, pues bueno, no existe una definición única de lo que podemos opinar o considerar que es la opinión pública. Es por eso que, pues la opinión pública, perdón, la redundancia, pues se ha estudiado desde diferentes disciplinas y ha acaparado el interés de diferentes estudiosos. Así es que, pues desde la sociología, incluso la filosofía, la ciencia política, la historia, la psicología y claro, está los comunicólogos, pues se han interesado en este fenómeno. Por lo tanto, pues bueno, el interés de conocer, pues, de qué trata, pues nos habla de la relevancia que tiene para las sociedades no sólo contemporáneas, sino que, pues bueno, viene, pues incluso en otros momentos históricos, el interés en este fenómeno. Incluso podríamos decir que en Grecia también era importante el estudio de la opinión pública y qué se consideraba como público y por qué era importante que los ciudadanos participaran. En ese sentido, el estudio de la opinión pública, aquí les voy a dar simplemente un panorama, pues requiere al menos, pues, tomar en cuenta pues los siguientes aspectos. Primero, definir qué es y qué no es la opinión pública. Y aquí encontraremos que, pues, existe un amplio espectro de definiciones y de estudios que van a tratar de definir a la opinión pública. Y también, pues, ponernos en perspectiva cuándo no hablamos de opinión pública. En este sentido, pues bueno, habrá quien trate de definir cuándo realmente se habla de opinión pública y cuándo, pues, tal vez estemos hablando de otro proceso comunicativo que no necesariamente involucre opinión. Y esto depende de la perspectiva de los diferentes autores. Habrá autores que consideren que la opinión pública solo puede darse en un contexto democrático. Habrá otros autores que consideren que incluso en contextos no democráticos si existe opinión pública. Claro, esta no es la que difunden los medios institucionales, ¿no? Desde el gobierno que se encuentra en turno, del régimen que se encuentre, pero bueno, está ahí la opinión y que incluso, aunque esta no sea publicada, que es uno de los fenómenos que también es de interés, la opinión pública o publicada, aunque esta no sea publicada o que sea publicada en medios internos, es opinión pública. Aquí nada más estoy planteando algunas ideas que pues nos dan, lo que quiero es que nos den una idea de este gran panorama que involucra esta materia como tema de estudio, como fenómeno de estudio. A su vez, bueno, pues también los diferentes analistas de este tema pues se han centrado también en analizar cuáles son los elementos, esto es, quiénes son los sujetos o los individuos que la generan, cuál es el objeto, cuál es el fin que se está persiguiendo. Hay quien considera que puede ser una cuestión, como mencionaba acá este, ¿cómo se llama? Alejandro, ¿no? Un contrapeso. Hay quien considera que puede ser un método de control. Hay quien pues observa, ¿no? Que en la actualidad las democracias, pues bueno, son deliberativas y de ahí es que si no es una democracia deliberativa, la calidad de la democracia pues se puede poner en perspectiva. Así también, pues bueno, estos estudios sobre los elementos pues han abordado cuáles son los temas, el ámbito en el que se desarrolla, esto es bastante importante porque pues bueno, hay quien considerara que pues la opinión pública debe de darse en un espacio determinado o en qué arenas porque también la idea es que tal vez no solo sea un solo espacio público sino que sean diferentes espacios o diferentes arenas en las que se da esta opinión. Y bueno, otro aspecto a considerar es cómo se genera o lo que han estudiado algunos es cómo se genera el fenómeno comunicativo y ahí es donde se han centrado. Pues va, estos estudios también tienen algo de histórico porque pues también han planteado esta idea de, bueno, antes de la que era lo que sucedía o se genera la opinión pública pues tal vez hay quien ha considerado que en el ágora griega pues la opinión pública se daba en un espacio de debate los ciudadanos el café no hay quien considera que hacia el siglo XVIII café es donde la burguesía se reunía ¿no? espacios y esta generaba perdí ahí sí mencionaba que ¿ya me escuchó bien Pablo? ok, perfecto ¿ya me escuchó bien Verencia? ¿sí? ya ok, sí yo también les decía después de los más media ¿se sigue pausando? sí sí sí, se sigue pausando maestro un segundo a ver voy a ver mi red sí está fluctuando quito mi celular verde también los cinco ya no los veo ok a ver voy a apagar un momentito la cámara en lo que veo que está a lo mejor reiniciando ok a ver entonces me regreso ¿vale? muy bien sí maestro ¿vale? ¿Alguien, por favor? ¿Me escuchó? Sí, maestro, sí te escuchamos. Bueno. Voy a compartir la presentación. Ok. Bueno, entonces, espero ya me escuche bien. Y bueno, lo que estamos planteando es esto de cómo se genera, ¿verdad? Y cómo ha evolucionado, ¿no? Que a través de qué medios, pues, en la actualidad hemos llegado, pues, a este cambio, ¿no? De paradigma donde, pues, bueno, los más medias no se han superado plenamente, pero, pues, nos encontramos que ya conviven con otros medios digitales. Donde, pues, bueno, ya no serán los profesionales tradicionales de la comunicación aquellos que, pues, establezcan esta agenda, como no había señalado Carlos, esta agenda setting, ¿no? Sino que ya veremos, pues, diferentes creadores de contenido y de consecuencia de opinión. Ahora, otro aspecto a considerar es quién genera la opinión pública. Esto ha sido también un tema bastante estudiado porque, pues, hay quien se ha interesado en diferentes momentos de la opinión pública y las transformaciones que han tenido los generadores de esta opinión. Así, pues, bueno, ahí podemos encontrar que hay quien se ha interesado en estudiar, pues, desde la burguesía, el papel del gobierno en la generación de esta opinión, la idea de masa, también de multitud. ¿Qué opina la masa? ¿Qué opina la multitud? Perspectivas muchísimo más amplias de la opinión pública, pero también vuelcos, ¿no? Donde encontramos quien ya no plantea la idea de masa o de multitud, sino también, bueno, sino más bien que se transforma a la cuestión de estudiar la importancia de la ciudadanía en la generación de la opinión pública. También, pues, bueno, inevitablemente, pues, el impacto, se ha estudiado el impacto de los grupos en el poder, de los medios de comunicación y, pues, los diferentes colectivos que también en la actualidad tenemos en esta diversificación de los espacios, decía yo, de las arenas, de la opinión. Ya no solo hablamos de un espacio público, sino de la diversidad de espacios públicos. Ahí también podemos hablar de cómo, pues, han aparecido colectivos con temáticas específicas donde, pues, nos reunimos a hablar de diferentes temas. Ya no nos, ya no nos entramos en un, en una sola agenda, sino que más bien ya tenemos una multiplicidad de agendas. Ya tenemos, tal vez, la agenda de, este, el grupo de la comunidad LBGTI, Q+, ya tenemos, tal vez, a lo mejor, la agenda de, pues, grupos tradicionales, como pueden ser grupos campesinos, del, del gobierno, de, eh, un grupo de ciudadanos en específico, de la juventud. Entonces, ya estamos hablando de colectivos, pero también, pues, bueno, en esta idea de, de la generación, de quién genera, pues, sin duda alguna, el fenómeno de las redes sociales ha venido también a ser de interés. ¿Quiénes generan la opinión pública en las redes sociales? Estos denominados influencers o nuevos líderes de opinión. En otro aspecto, pues, ¿cuál es el propósito, verdad? Ya lo hemos tocado de alguna forma, pero sí, también, pues, se ha estudiado este aspecto de cuál es el propósito. ¿Qué es lo que busca la opinión? ¿Qué es lo que busca la opinión pública? ¿Podría ser influir en la toma de decisiones? ¿Podrá ser un contrapeso al gobierno? ¿Podrá ser formar agenda? ¿Podrá ser informar? ¿O tal vez también desinformar? ¿Podríamos tener en consideración que el objeto, el propósito de la comunicación pública sea el direccionar el voto? ¿Cuando hablamos de democracias? ¿Tendrá este sentido? ¿Podrá ser también la manipulación social? O, pues, tal vez en una perspectiva más jabermaciana, la deliberación pública. Lo que él considera que es importante. Esta democracia deliberativa y donde resulta sumamente importante que la ciudadanía esté opinando de los asuntos públicos. Bueno, hemos dicho mucho esta palabra, pero es inevitable. ¿Qué importancia tiene aquí, pues, en este campo de estudios, pues, podemos encontrar que se ha centrado, decía yo, en la masa, en la multitud? Pero también se ha transformado, ¿no? El enfoque y el interés, ¿no? Pues, porque también, como encontramos estos estudios amplios, también tenemos aquellos que se han centrado en aspectos incluso psicológicos del individuo. Entonces, ahí tenemos diferentes, ahora sí que, este, objetos de estudio, este, objetos a estudiar, en los cuales, pues, va cambiando, ¿no? E incluso actualmente, pues, podemos hablar de que la opinión pública se estudia en términos de cómo afecta a una sociedad, cómo tiene un impacto en una región determinada. Por ejemplo, aquí, a Bote Pronto, pues, podemos señalar esta primavera árabe, ¿verdad? Cuando decíamos cómo, pues, los medios de comunicación, pues, vinieron a generar estas transformaciones. En algún punto, ¿no?, que, pues, se dieron, claro, algunas no fueron profundas, algunas, pues, nada más fueron coyunturales, no tuvieron un impacto, pues, mucho más amplio. Pero, como sea, hablamos de estos procesos regionales de la importancia de la opinión pública. Pero también, pues, sin duda alguna, no podemos dejar de lado que la opinión pública ya también puede hablarse del impacto en términos internacionales. Y ahí, pues, bueno, tenemos el claro ejemplo de la guerra ucraniana rusa, ¿verdad? Bueno, rusa con Ucrania, en la cual, pues, el mundo entero, pues, ha opinado de la misma. Y, pues, bueno, aunque habla de Ivir Putti, parece no interesarle la opinión de los demás, pero, pues, bueno, sí sale a arreglarlo. Y, pues, sí, en ocasiones, pues, sí resulta importante, como nosotros ya lo veremos en el ejemplo de el plebiscito en Chile. Bueno, ya casi para terminar, ¿cómo se ha transformado? Ya hemos más o menos tocado este aspecto. Y esto es la idea de la evolución que ha tenido la opinión pública, desde antes de la aparición de los más media, con los más media y, en la actualidad, en la era de las tecnologías de la información y de la comunicación. Finalmente, para acabar con este panorama de la, del estudio de la opinión pública, pues, no debemos dejar de lado estos estudios que, pues, bueno, se han centrado en la importancia de la misma en los sistemas democráticos. Aunque, pues, como les mencionaba anteriormente, hay quien considera que, pues, también, pues, es dable estudiar estos fenómenos en contextos no democráticos o que, pues, bueno, no son precisamente una, una democracia, ¿no? Hay quien, pues, ha estudiado, pues, la, la opinión en lugares donde, pues, bueno, la, la democracia se haya debilitado o está en proceso, tal vez, de transición a regímenes, regímenes no democráticos, pero, pues, no ha sido de interés. Y también, pues, sin duda alguna, si nosotros, o se ha estudiado, sin duda alguna, la importancia de la estudiación pública para, claro, está las campañas electorales, la decisión del voto y, pues, la importancia que tiene la decisión, la, la ciudadanía en las decisiones o en, en, en el gobierno, ¿no? En la toma de, pues, incluso de políticas públicas, ¿no? ¿Qué es lo que opinan? Ya sabemos que en la actualidad, por ejemplo, si, si, este, pues, una comunidad indígena se, se ve afectada en algún sentido por alguna política pública, pues, existe este derecho de consulta, ¿verdad? La consulta previa se les debe de consultar. Es decir, es importante su opinión sobre un tema que les va a afectar. Entonces, pues, bueno, ahí tenemos este panorama de los estudios de la opinión pública. Entonces, como vemos, aquí he tratado de simplificar un panorama bastante amplio, bastante extenso, muy robusto, desde diferentes perspectivas, con diferentes temáticas, con diferentes puntos de, de interés, pero que, pues, bueno, nos vienen a plantear la complejidad, y esto es lo que quiero que he puesto, tomándonos en cuenta, la complejidad del estudio de la opinión pública. Estamos hablando de un tema bastante robusto, bastante amplio, que, pues, bueno, puede, eh, eh, ser sujeta de análisis desde diferentes aspectos. Entonces, esto es simplemente un panorama que, que quería darles de la opinión pública, pues, para que no lo dejemos ahí al, al aire y nos llevemos solo algunos elementos, ¿no? Que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿No? Entonces, eh, pues, así, bajo esta perspectiva, aquí les muestro una imagen en la que, pues, bueno, tenemos toda esta amalgama de, de estudios, ¿no? Ahí tenemos estudios de, pues, bueno, esta revista, vean, les decía yo la perspectiva regional, pues, aquí tenemos una revista latinoamericana de opinión pública, podemos hablar también de propaganda, ¿verdad?, de la opinión pública en la democracia, vean, Habermann se ha ocupado de la historia y crítica de la opinión pública, la espiral del silencio de las mayorías de Noel Newman, ¿no?, este, de la importancia de la opinión pública en cuestiones electorales y así, pues, bueno, vemos cómo, pues, estos estudios son bastante amplios, ¿no? Hay algunos clásicos, aquí, pues, bueno, vemos algunos, esto de Habermann, de Habermanns, de Littmann, de Noel Newman, que, pues, yo les recomiendo, son como básicos, ¿no?, este, para, para adentrarse a este tema. Claro, está, hay muchos otros, ¿no?, este, pero, pues, bueno, aquí solo, solo coloqué algunos ejemplos. Ahora sí, lo que nosotros, en el resto del tiempo, pues, vamos a tratar de, pues, adentrarnos a algunos de estos elementos para tener claridad en los, y posteriormente aterrizar, ahora sí, en la opinión pública en la era digital. Bueno, respecto al espacio en el cual se genera la opinión pública, pues, debemos de tomar en consideración que, pues, existen, pues, dependiendo de los estudios, interés en considerar dónde es este espacio donde se genera la opinión pública. Hay quien, pues, ha considerado que desde el ágora griega, pues, se daba esta opinión pública en aspectos, incluso de la arquitectura, se ha señalado que, pues, deben existir espacios, espacios físicos, incluso ciudades que sean diseñados de esta perspectiva para que se dé la, la deliberación, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de los espacios donde se genera la opinión pública, pues, también se ha pensado en los espacios físicos, tal cual, plazas públicas, ¿no? Foros, en los cuales se pueda realmente ir a, pues, debatir. También, pues, bueno, se ha considerado que la opinión pública, pues, no solo obedece a estos espacios, ¿no? Este, que, pues, podría decirse que son abiertos, sino que también, pues, pues, son espacios donde simplemente que se debatan cuestiones políticos, bueno, de interés político, social, o de otro tipo, pues, también pueden considerarse como espacios para la deliberación pública. Y, bueno, hay quien considera que no necesariamente son espacios públicos, espacios físicos de deliberación. También pueden ser espacios virtuales, ¿no? Estos lugares de la comunicación que llegan a los demás. Y, entonces, también, pues, se puede considerar que estos espacios se deben de considerar así. Pues, aunque, pues, sean físicos o virtuales, ¿no? O no necesariamente sean espacios abiertos, lo que sí vamos a encontrar es que, pues, los sujetos que van a deliberar sobre un tema en específico, tienden a hacerlo en algún ambiente, en un espacio, en algún, en alguna arena, en la cual se pueda desarrollar este fenómeno comunicativo. Es decir, en la cual la opinión privada se, pues, se vierta en un espacio donde se encuentren otros y, pues, bueno, se pueda dar una interacción. A esta interacción la denominaremos deliberación pública. Claro, está, puede que se requieran medios de comunicación. Esto puede ser incluso desde un altavoz, ¿eh? Claro, está. O sea, no necesariamente puede recorrerse a al radio, a la televisión. No, también incluso con un altavoz bastaría para que lo que una persona considere sobre un tema, pues, pueda ser, ahora sí que vertida hacia el colectivo. Entonces, no es necesario que, pues, se dé con estas herramientas y es más, pues, también con los medios actuales en la era digital, las tecnologías de la información y la comunicación, podemos decir que incluso en un espacio de nuestro hogar, un espacio privado, podemos empezar a vertir temas a la opinión pública. Y entonces, ahí es donde vemos cómo estos espacios donde se genera la opinión pública, no necesariamente son físicos, no necesariamente obedecen a esta cuestión de espacios abiertos, no necesariamente obedece a esta cuestión, a esta diferencia, ¿no? De lo, de lo netamente privado, pero sí debemos de considerar que aquel lugar donde, pues, existe esta interacción entre lo público y lo privado, es decir, existe este feedback entre lo que yo comunico y una respuesta a través de cualquier medio y que, pues, bueno, repercuta en deliberación. Ahí es donde se va a dar la opinión pública. Claro está, este fenómeno comunicativo es muchísimo más amplio, pero, pues, dejémoslo ahí, que, pues, ha evolucionado los espacios de opinión pública a aquellos en los que, desde mi perspectiva, se cumpla con estos elementos, es decir, que existan sujetos, que existe un tema y un ámbito, pueda ser físico o virtual, se dé este proceso comunicativo o este fenómeno comunicativo de interacción, de comunicación y que, pues, bueno, pueda ser, exista cierta deliberación. Ahora, ¿quién genera la opinión pública? Pues, sin duda alguna, estos estudios de la opinión pública, pues, han centrado en diferentes, ¿no? Pues, grupos o personas en específico, pero, pues, bueno, en términos generales, yo considero que existen dos perspectivas de quién genera la opinión pública. Una perspectiva elitista y una perspectiva que considero yo es pluralista. Desde la perspectiva delitista, pues, ¿quiénes serán los que generan la opinión pública? Pues, serán, en primera instancia, los grupos en el poder, aquellos que tienen los medios, o, si bien no tienen los medios, pueden tener los recursos para llegarse de, pues, las vías a través de las cuales, pues, bueno, van a establecer algunos temas o alguna agenda en específico. Ahora, también se puede considerar dentro de esta perspectiva elitista, pues, los grupos políticos, ¿no? La élite política. Aquella que, pues, bueno, si bien no está interesada en poseer los medios, sí puede actuar en contubernio con ellos mismos y que, pues, bueno, a raíz de esta asociación que tenga con aquellos que tienen, tengan los medios de comunicación, pues, puede establecer, pues, una agenda, temas, una graduación del tema que tanto interés se le va a dar a un tema o a otro y, entonces, con ello, pues, ellos serán los que se encargan de generar esta opinión. Con claro está, pues, si hablamos de grupos en el poder, élites políticas que, si bien tienen recursos, recursos, pues, que son aquellos que pueden generar, si no de alguna, debemos de considerar a aquellos que, si, que, pues, tienen los medios de comunicación, ¿verdad? O sea, si tienen medios de comunicación, si no de alguna vas a ser, mencionaba ahí alguien, el cuarto, el cuarto poder. En otro aspecto, pues, pues, se pueden considerar a los especialistas, ¿verdad? Aquellos que, pues, han tenido una formación académica, que tienen la experiencia, que, que pueden tener esta expertis para comunicar. También podemos considerarlos desde esta perspectiva, porque, pues, podemos considerar que no todos poseen estos conocimientos, estas habilidades y aquellos que las han adquirido, sin duda alguna, pues, bueno, son un grupo importante. Dentro de ello, pues, podemos considerar a comunicadores, periodistas, analistas, de diferentes temas que tengan, pues, esta habilidad. Ahí, tal vez pudieran entrar de alguna forma los líderes de opinión, pero, pues, yo los coloco en otro rubro, porque, pues, no necesariamente los líderes de opinión son expertos en la comunicación, pero sí son expertos en un tema y, por lo tanto, se elevan como voces especializadas que, pues, bueno, pueden digerir el tema hacia los diferentes públicos o la ciudadanía en general. Ahora, dentro de la perspectiva elitista, pues, ya no sólo coloco a algunos grupos, sino también a la ciudadanía informada. Suele acusarse que la ciudadanía, en términos generales, no está bien informada o no tiene la preparación suficiente para hablar de todos los temas de interés. Por eso que aquí, en esta perspectiva elitista, considero que, pues, algunos autores lo colocan en este rubro, ¿no?, de la perspectiva elitista, como grupos de élites, aquellos que realmente, pues, pueden opinar de diferentes temas. De filo, pues, bueno, también coloco aquí a los influencers, porque, bueno, si bien no todos los influencers tienen la capacidad o están bien informados, es inevitable que aquellos que están acaparando públicos en las redes sociales, sí tienen una opinión que resulta importante y aunque ésta sea tal vez sesgada, que tal vez sea manipulada o que tenga una dirección por algún acuerdo, por algún, alguna asociación con un grupo en el poder, con algún partido política, con un medio en específico, pues, impacta sin duda alguna y es distinta a la que, pues, pueda opinar alguien que, pues, no tenga este número, este gran número de seguidores, ¿verdad? Así que, inevitablemente, Luisito comunica con sus 30 millones de seguidores, pues, sin duda alguna se va a elevar como, pues, una opinión pública. Claro, está, digo yo, pues, no puede ser tal vez la mejor, pero, pues, con ese, en es, con esa audiencia, con esos públicos, con esos seguidores, pues, sin duda alguna lo coloco yo en este rubro. Ahora, de la perspectiva pluralista, pues, considero que, pues, ahí sí podemos encontrar esta idea de la ciudadanía y, pues, bueno, la ciudadanía que, pues, tiene derecho a estar informada, tenga o no conocimientos específicos en los diferentes temas, pero que, pues, bueno, debe, pues, de informársele bien de qué está sucediendo en los temas que son de interés común. Este, y, pues, bueno, sin duda alguna, también desde nuestra perspectiva pluralista lo coloco porque, pues, independientemente de que consideremos que la ciudadanía está bien o mal informada o medianamente informada o desinformada, pues, la cuestión está en que la opinión pública también se genera no sólo de estas opiniones ilustradas, de estas opiniones de especialistas, no se crea únicamente a partir de estas opiniones bien informadas, sino también de aquellas no bien informadas, de aquellas que están sesgadas y, pues, no se les debe descartar. Simplemente están ahí y son parte de la opinión pública. Esto es una perspectiva, claro está. Y, bueno, también considero que dentro de este rubro se encuentran, pues, la opinión de grandes colectivos, como pueden ser grupos de diferentes ámbitos o diferentes intereses. Los colectivos mencionaba yo hace rato, por ejemplo, el de la diversidad sexual, expresiones sociales, pero también colectivos, podemos hablar de jóvenes, de adultos mayores, de afromexicanos, de personas indígenas, díganse aquí dice, ver, exactamente de niños. Ahorita me estoy acordando de la abogada Wu, ¿no? Esta serie de Netflix donde hay un capítulo donde aparece el líder del ejército de los niños, ¿no? Que está queriéndole dar voz a aquellos niños que, pues, bueno, por sus padres, pues, no pueden ser niños, ¿verdad? Vean esa serie, está interesante, se la recomiendo. Bueno, pero, continuando con este enfoque pluralista, pues, ahí encontramos también estos estudios, ya no tan recientes, pero que sí estaban interesados en aquello que se consideró como la masa, el pueblo, la multitud, y que, pues, bueno, considera que no existía esta individualidad de la opinión, sino que más bien era ese aglutinamiento de los muchos el que, pues, bueno, estaba o generando esta opinión. Finalmente, en esta era digital, pues, considero que en esta perspectiva pluralista nos podemos encontrar no solo los influencers, sino también a todos los usuarios, a todas las usuarias de las redes sociales. María Elvia, cuando debate ahí en Twitter, cuando lo hace Pablo en Facebook, cuando lo hace Carlos en sus, en sus podcasts, está también generando opinión, independientemente del público que, que él tenga. Así sean sus dos millones de seguidores, o así tuviera nada más diez, pues, bueno, Carlos está generando también opinión pública. Entonces, aquí lo que he tratado de retratar es cómo desde diferentes autores, de diferentes perspectivas, podemos encontrar, pues, quién genera esta opinión pública, pues, tal vez una perspectiva elitista, solo algunos, y o tal vez esta perspectiva pluralista, donde son grupos mayores, ya sea, pues, sin considerar a su individualidad, o considerándola, pero, pues, que vale la pena tomar en cuenta estos, estos dos, dos rubros, ¿no? De quién genera la opinión pública. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Carlos, por favor. Gracias, maestro Alexander. Entrando ya en el tema de más hacia las redes sociales, hacia estos mecanismos alternos a los tradicionales, quiere decir que la opinión pública de tener muy pocos ejes referentes, no sé, 10, 15, 20, estamos pasando a una multiplicidad de referentes que puedes ser de miles, decenas de miles, con este fenómeno de las redes sociales, que inclusive los que se dedicaban a la comunicación tradicional, estos gurús del viejo esquema, han brincado a las redes sociales para tener seguidores también en redes sociales, digamos, cuando era locutor de televisión tenía un número determinado, pero ahora brinca a redes sociales, porque en las redes sociales está otra generación, gente más joven, gente que ya no ve la televisión ni escucha la radio, sino utiliza un teléfono inteligente, y para mantenerse con sus audiencias, entonces va brincando, va evolucionando de los tradicionales a los nuevos, para mantener su opinión vigente en su calidad de influencer, o la otra, maestro Alexander, que estas redes sociales han penetrado tanto, que ya están rebasando a los tradicionales, a los anteriores, puedes tener una figura del viejo esquema como López Dóriga, contra gente mucho más nueva, que tienen más seguidores, y la otra pregunta que quisiera compartir con todos es, ¿el hecho de tener cierto número de seguidores garantiza que seas influencer? Lo digo porque también existe el mecanismo de comprar seguidores, ojo, y entonces aparentar ante tu otra opinión, tus otros seguidores, que sigues estando vigente cuando en realidad no te siguen, y eso es real, ¿cómo identificar si realmente influyes? Porque ya está muy desvirtuado, puedes comprar seguidores, tus granjas de bots, y muchas cosas, cuando en realidad ya no estás influyendo como influías en el pasado. Es un fenómeno complejo, pero muy interesante, maestro Alexander, compañeros y compañeras. Es cuanto, gracias. Sin duda alguna, Carlos, y ahorita justo a eso vamos a ir en la siguiente, en la siguiente hora, es a ver cómo han migrado estos modelos de comunicación, y cómo, pues bueno, qué es lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces me voy a ocupar de esto que has planteado, porque pues sí, sin duda alguna, se ha transformado la forma en la que se genera la opinión pública. Los modelos tradicionales de generación de opinión pública han cambiado, y con ello también podemos decir que hay fenómenos que se han perpetuado, es decir, pues problemáticas que se han perpetuado, algunas nuevas que han surgido, y pues bueno, las vamos a tratar de responder a todas estas dudas, a estos planteamientos que nos has dado. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Pablo. Gracias, maestro. Pues, precisamente, hace más o menos 12 años, por ahí de 2010, el director de un medio de comunicación digital nativo, Animal Político, comentó un tuit que en su momento fue osado, y Daniel Moreno decía, Twitter y Facebook no son la opinión pública. Quizá en un tiempo se convertirán en opinión pública, pero ahora no lo son. Hace más o menos dos años reflexionaba él mismo sobre su postura y dice, esto se ha transformado, ahora ya la opinión pública está en estas redes. Esto nos habla de lo rápido que ha crecido, a diferencia de otros medios, la opinión pública en la era digital o en la era de Internet, que va a pasos agigantados, a diferencia de lo que sucedió con el radio o la televisión, ¿no? Eso por una parte. Y lo otro, lo que planteaba el compañero Carlos Oropesa es, ¿cómo mides el impacto de esa opinión pública? Ese es uno de los grandes debates que hasta el momento se tiene, ¿no? Este, si hay, si el algoritmo te lo da, si puedes hacer como esta métrica de menciones sobre seguidores, sobre alcance, cosas que lo siguen trabajando las mismas plataformas sociales para medir realmente el impacto. Y hace poco veía en TikTok un cuate que ponía un ejemplo de una convocatoria que hicieron para recaudar fondos en Europa y decía, ¿cuánto se invirtió? Y que únicamente recaudaron algo así como 200 dólares de, como 10 mil que se invirtieron en publicidad y en las invitaciones a los supuestos influencers, ¿no? Entonces creo que tenemos un amplio campo todavía de análisis y de debate. Es todo. Sí, sin duda alguna yo concuerdo contigo, Pablo, pues este fenómeno de la era digital, de las redes sociales, pues bueno, ha venido a transformar aquello que conocemos como la opinión pública en algún sentido, aunque reitero, pues bueno, veremos problemas viejos en nuevos escenarios, ¿verdad? Ahí es donde creo que hay que considerar esto que planteas, ¿no? Como también pues debemos de tomar precauciones, ¿no? Y no considera que todo es bondad, ¿verdad? En esta era digital, como también señalaba Carlos, ¿verdad? También hay problemáticas a resolver, ¿no? Desde los sesgos de confirmación, que los sesgos de información que podemos tener, los sesgos intelectuales que también se trasladan, pero también otras problemáticas. Ahorita me voy a ir de rápido porque, bueno, todavía nos queda bastante. Muchas gracias, Pablo, por tu opinión. Ha sido bastante interesante. Bueno, esta siguiente hora voy a tratarme un poquito más rápido. La primera, lo siento que sea así como un poquito, yo trato que no sea tan teórica, pero es inevitable, pues bueno, deber, es mi deber otorgarles un panorama de todos estos estudios de la opinión pública y pues no puedo aterrizar así de pleno desde mi perspectiva porque, bueno, sin estos elementos, pues no podemos comprender qué es lo que está sucediendo. Bueno, ¿cuáles eran estos modelos de opinión pública y cómo se han transformado y qué problemáticas tenemos en la actualidad? Bueno, así ya vamos a llegar a modelos de opinión pública. Veremos que existen diferentes enfoques sobre cómo se genera la opinión pública. Así, por ejemplo, en el modelo de Phillips Davidson, lo que nosotros vamos a tener es un enfoque de abajo, de abajo hacia arriba. Es decir, la opinión pública se genera desde la ciudadanía, desde los grupos mayoritarios, ¿no? Y esta va escalando, o sea, el tema, la problemática que puede generar a la opinión pública, que es de interés para todos, pues bueno, se genera, ¿no? No desde un enfoque de que, pues es un grupo elitista el que coloca esa agenda. No, es por el contrario. Aparece un problema a través de la cual ahora sí aparecen liderazgos que van a ser los que, pues bueno, formen públicos y a partir de esto, pues bueno, ahora sí que el encuentro entre estos, entre estos diferentes públicos, pues va a influir en que se tomen acciones gubernamentales, como pueden ser políticas públicas y que, una vez resuelto el problema, pues se tenga la disolución de la opinión respecto de este tema en particular. Entonces, aquí el enfoque va de abajo hacia arriba. Por otro lado, o en contrasentido, pues por ejemplo, Kimball Young considera que la cuestión es a la inversa. Son, ahora sí que las mayorías, las que, pues bueno, este, perdón, este enfoque es de mayorías, el que es diferente es de arriba hacia abajo, es el de Sartori. Este de Kimball Young es de mayorías. Aquí Kimball Young lo que va a hacer es considerar que son los grupos mayoritarios las, los que ahora sí van a tener preponderancia. Aquí se parece un poco a la espiral del silencio de Noel Newman, porque, pues bueno, como sabemos, Newman considera que en esta espiral del silencio son las mayorías las que van a tomar. Ahora sí que estás con las mayorías o estás en contra de ellas, ¿no? Y lo que hace el individuo es posicionarse dentro de las mayorías, ¿no? Es decir, el enfoque de las mayorías va a ser preponderante frente al de los minorías. Y entonces los individuos, como van a querer estar dentro de los muchos, pues bueno, van a perder algo de su decisión individual. Algo así considera Kimball Young, quien, pues bueno, el enfoque, pues son las mayorías las que van a generar la opinión pública. Aquí, pues bueno, no deja de, pues, de tomarse en cuenta la cuestión de, pues, el papel de las minorías, pues bueno, pues no va a ser tomado en cuenta. Bueno, en este, en este enfoque, pues bueno, aquí tenemos primero la definición del problema, después, pues bueno, va a haber, aparecer una exploración de interrogantes o de preguntas, se va a dar un debate de las posibles soluciones, se va a dar un consenso o votación, y a partir de este consenso o votación, será el triunfo de la mayoría el que se sitúe como opinión pública. Entonces, ahí, pues, las minorías salen desfavorecidas. Ahora sí, decía yo, en el enfoque de Giovanni Sartori, pues será de arriba abajo, donde, pues, se genere la opinión pública. Primero serán las élites las que darán a conocer su opinión, después el pueblo, pues, tomará partido, habrá una controversia, y finalmente, pues bueno, ya se identificará el grupo afín, y con ello, pues, se tomará partido. Respecto a este enfoque, considero yo que, pues, podemos tomar en cuenta este ejemplo, que es el caso de Chile de 1988. ¿Alguien sabe qué pasó en Chile en 1988? ¿El plebiscito? ¿El plebiscito? ¿El plebiscito? Exactamente. Adelante, Pablo. Bueno, pues, se convocó a un, este, bueno, esta película lo sintetiza muy bien, pero hubo un plebiscito, perdón, este, el del gas está gritando, es, para revocar, o, este, o refrendar el, este, la dictadura de Augusto Pinochet. Básicamente, para eso fue, este, el plebiscito. Sí, exacto, miren, yo le recomiendo muchísimo esta película, estaba en, estaba en Netflix todavía, o sí, este, hace un tiempito, ahorita ya no he checado, pero bueno, o sea, la recomiendo muchísimo, muchísimo, en verdad, es una película muy buena. Eh, en ella, pues, bueno, es, es una película dirigida por Pablo Larraín, en ella actúa, eh, Gael García Bernal, como, pues, un mercadólogo, al que, pues, bueno, el que es contratado por la izquierda chilena. ¿Cuál es el transformo? ¿Por qué lo contratan a él? Bueno, resulta que Augusto Pinochet considera, ¿no? Que, que, pues, bueno, ante, pues, la opinión pública internacional, ¿no? Y también, pues, eh, también, pues, realmente, pues, eh, la estabilidad económica que había logrado su, su gobierno, una dictadura, ¿no? Ya sabemos todos históricamente de dónde viene, ¿no? Este, pero, pues, él considera que, pues, bueno, puede establecer un plebiscito, pues, un plebiscito que, pues, a todas luces parecía un plan, ¿verdad? Que lo, que lo ganara la postura de, de el gobierno el turno de, de Augusto Pinochet. Entonces, él, pues, bueno, da la oportunidad de que se realice un plebiscito en el cual, pues, le va a otorgar un tiempo en medios de comunicación a la oposición. La oposición en un primer momento, pues, eh, se muestra escéptica, posteriormente lo ve como una oportunidad y, pues, bueno, en, en, al considerar que sí puede ser una oportunidad para, pues, presentar su posición respecto de la labor gubernamental de lo que ha sido el gobierno de, o de lo que fue el gobierno de, de Augusto Pinochet, pues, lo, lo ve desde la perspectiva. Entonces, pues, se contrata a este mercadólogo que, eh, pues, en la película, decía yo, pues, lo, lo, eh, protagoniza a Gael García y este le da un enfoque muy particular porque no se centra, eh, simplemente en las exigencias o lo que ha sido la, la brutalidad de la dictadura, sino que, pues, bueno, se enfoca en el cambio, ¿no? Entonces, aquí, pues, tal vez veamos este ejemplo de, eh, lo que mencionaba yo, el, el posicionamiento de, de Sartori o el modelo de Sartori, mejor dicho, eh, y para ello, pues, bueno, vamos a ver cómo, pues, aparece un tema que es continúa o no continúa el gobierno de Augusto Pinochet y entonces, pues, va a haber dos, dos perspectivas, ¿no? O va a haber, ahora sí que dos enfocas del tema, ¿no? Y el sí, el que no siga y el que sí siga en, en el gobierno. Entonces, aquí, pues, les he tomado, pues, eh, un spot que en el que él, entonces, se, 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 se presentó. Quiero que lo veamos porque me parece que refleja este modelo. ¿Me dicen si se escucha? Música porque las traves y sería voy a decir pero porque no se da el gol y de la tempestad porque quiero que florezca mi manera de pensar porque si la vista y porque pienso en el futuro voy a decir en la fuerza de mi voz yo lo canto sin tesor a triunfar a la fuerza con la muerte, es la hoja que cuidamos, que vencerá la violencia con las almas de las personas, porque creemos que mi patria necesita vivir, por si que van a todos, vamos a decir que no, que no podemos decir que no, que no podemos saber, mi Dios, vamos a decir que no, que no podemos 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 decir bueno, ahí lo dejé completo porque la verdad es que me emociona bastante este spot, me gusta bastante, digo, es un momento de haber sonado preciosísimo, este, es inevitable, la verdad es que es una buena campaña, ¿no? Y vean cómo posiciona una postura, ¿no? Estaba ahí el tema político a resolver, ¿continúa o no continúa? Y entonces la postura del no tomó este eslogan, Chile la alegría ya viene, vamos a decir que no. Pero claro, estamos hablando de un modelo de comunicación política, de élites donde, bueno, estas presentan su postura y la ciudadanía o los ciudadanos y las ciudadanas, pues, bueno, van a tomar una postura y, pues, bueno, ahora vamos a ver la otra postura, ¿verdad? Es inevitable que, pues, estamos analizando este modelo de, me parece yo que se aterriza o se ajusta mucho a la perspectiva de Sartori, pues, bueno, vamos a ver la otra postura. El cumplimiento a disposiciones referidas a programas electorales, los canales de televisión deberán integrar cadena nacional a partir de este instante. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Lo podemos ver de nuevo? Sí. Sí. Porque nos hemos ganado la democracia, plena, estable, con total participación. Porque merecemos la paz y la grandeza. marchemos todos juntos hacia un país ganador. Hoy a la hora que vienen llegando, pero si teníamos que hacer otra cosa antes. Aunque el marxista se vista de seda, el marxista quiera lo creer. Y ver otros temas, pues bueno, no lo vamos a dejar completo, pero bueno, ahí Augusto Pinochet hablaba sobre, pues esta estabilidad económica, el gobierno, la estabilidad que en términos gubernamentales se había tenido, aparentemente, ¿no? Bueno, espero hayan podido ver los videos porque es interesante, ¿no? Como ambos toman postura y sobre todo en el caso de la propaganda del sí, lo que vemos es cómo retoma justamente el spot del no. Y ahí lo que hace es, pues bueno, aterrizar tres ejes, ¿no? Que para ellos consideraban eran relevantes. Uno, la estabilidad económica de Chile, la aparente gobernabilidad que se tenía en su momento y el miedo a la izquierda radical, ¿no? Ahí vemos cómo retoman este spot del no, pero pues bueno, le ponen el enfoque de lo que ellos consideraban era producto de la izquierda radical, ¿no? Estos movimientos agresivos que se consideraban el marxismo como un peligro de estabilidad, digo, cualquier similitud con otro contexto es mera coincidencia, diría Costa Gabras, ¿no? O más bien diría, es a propósito. Entonces, pues bueno, vemos aquí este posicionamiento. Decía yo que desde mi perspectiva retrata perfectamente este modelo de Giovanni Sartori, donde pues bueno, son estas élites, estos grupos especializados, estos grupos políticos los que van a plantear, bueno, plantea un tema, van a plantear su posición y será la ciudadanía la que decida. En el caso, la historia dijo que pues Augusto Pinochet no seguía, ¿verdad? Y entonces, de esa forma, es que mediante un plebiscito que aparentemente estaba cantado a favor de el sí, pues dio como resultado un no. Le recomiendo mucho esa película, la verdad es que es bastante ilustrativa, este, que la verdad ayuda bastante mucho, no solo a estudiar la comunicación política, sino el contexto político en específico del Chile de aquel entonces, ¿no? Aquellos que estén interesados en cambios democráticos, nada más. Carlos, por favor. Gracias, maestro Alexander. Precisamente con este ejemplo que nos compartes, este, y que también puntualiza nuestro compañero Pablo Luna, este fin de semana, fíjense cómo la historia es cíclica, Alexander. Este fin de semana tenemos otro plebiscito en Chile, y me parece casi igual de trascendente que el de 1988. Es por el sí o por el no de la nueva propuesta de constitución para Chile, que también es un cambio paradigmático en la vida institucional del país hermano allá en el cono sur. Y efectivamente las campañas, ahorita que pusiste el ejemplo, me estoy acordando de lo que se está viviendo ahorita, del sí, el no, las marchas, los spots. Gente, qué interesante fenómeno de comunicación. Eso fue en el 88, o sea, hace 34 años, y cómo se repite el ciclo como fenómeno de comunicación a través de la figura del plebiscito. Y también es por un sí o por un no. Es cuanto, gracias. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que por eso mencionaba esto de, diría, Costa Gabras, ¿no? Este, le mencionaba, ¿no? Un director que me gusta mucho, este, decía, ¿no? Él, esto no, simplemente no es que sea una casualidad, ¿no? Todo tiene un trasfondo, ¿no? Y por qué estos regresos, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo que es el del caso de la agenda setting, que de alguna forma ya se había mencionado por Carlos, por Pablo. Y esto es donde, pues bueno, en este caso, la opinión pública, pues bueno, pues se va a dar a través de la alianza entre los medios de comunicación y los gobiernos. será a través de esta alianza, perdón, discúlpenme, en el cual, pues bueno, se va a establecer cuáles son los contenidos que van a ser de importancia y la graduación o la graduación de la importancia. Puede ser que algo sea relevante, pero los medios de comunicación no le den esa importancia, esa relevancia. Es más, incluso que no se ocupen de cubrir ese tema o esa noticia en específico. Algún hecho que pueda ser de relevancia, pero que los medios no se ocupen de él mismo. Entonces, aquí hablemos de esta relación que van a tener los medios tradicionales con los gobiernos para establecer cuáles son los temas que van a ser de interés. Entonces, aquí aparece el concepto de lo público y lo publicado. No necesariamente aquello que sea de interés público será publicado. Y si no es publicado, pues eso va a influir en el interés que tenga la ciudadanía o la sociedad en general respecto de algún hecho, algún tema que pueda ser de relevancia. Aquí es interesante plantear que esos estudios de la agenda setting, pues bueno, ha habido lugares en específico donde ha cobrado relevancia el estudio de la agenda setting. Sin embargo, como puede ser Estados Unidos, sin embargo, lo que es un hecho es que yo cuando he buscado estudios de agenda setting, es más, incluso hay un estudio que habla sobre los estudios de agenda setting y se plantea la cuestión de que pues realmente en Latinoamérica los estudios de agenda setting son casi nulos. Son muy pocos los que se han enfocado en esta agenda. No se duda incluso en hablar de esta agenda setting y pues bueno, hablar ahora sí que superficialmente de pues cómo se ha dado esta relación. En el caso mexicano fue muy evidente durante mucho tiempo, ¿no? Como las televisoras, ¿no? Y pues el partido hegemónico tenía una relación para establecer una agenda en específico y pues bueno, quitar ciertos temas. Sin embargo, no existen muchos estudios sobre agenda setting en México. Son muy pocos y en general en Latinoamérica son pocos los estudios de agenda setting. Pese a que se le cite mucho este modelo, ¿no? De generación de la opinión pública, son muy pocos los estudios que pues bueno, pues se han dado en nuestro contexto. Ahora sí que buscándole, buscándole, encontré este estudio de agenda setting. Ahí les dejo la liga. Ok. Este me pareció muy interesante porque pues bueno, el estudio del caso es sobre el desafuero del jefe, del entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Este, y pues bueno, aquí lo que se hacía es este estudio de cómo se dio una cobertura distinta en cierto tipo de medios, a partir del que se podía considerar tal vez de izquierda o de derecha, ¿no? Y qué era la relevancia o qué relevancia le daban. Aquí simplemente les muestro este ejemplo, por ejemplo, la jornada, vean sus titulares, como mencionaba, GDF, eliminar a López Obrador del 2006, el plan, y eso era primera plana en letras mayores, ¿no? Por otro lado, otro ejemplo, dice, por miedo la PGR tuerce la ley López Obrador, ¿no? Y entonces ahí venía. En contrasentido, reforma, mira, mira, le daba interés a otro tema. Bueno, el mismo tema, pero desde otro enfoque, perdón. Acumula GDF 113 desacatos. Y luego da corte revés Andrés Manuel a AMLO, ¿no? Entonces, vean, aquí me tomé un gráfico de ahí y decía ocho columnas de la jornada versus la reforma. La jornada tuvo el 70% de su contenido en aquel entonces, ¿no? Dándole ocho columnas al tema del desafuero. En cambio, reforma, pues, solo le dio un 30%. Y veamos desde enfoques distintos. Entonces, son poquitos los estudios que les digo que existen de agenda setting. La verdad es que yo he logrado. Este me pareció muy bueno y les dejo la liga para que ustedes lo puedan consultar. Si les interesa el tema de la agenda setting, porque es muy recurrente hablar del tema de la agenda setting. Se necesita muchísimo, pero lo curioso es que no sean tantos los estudios que desde este enfoque hablen de nuestro contexto, de cómo se ha generado esta agenda. Este, y pues que lo plasmen ahora sí que con, pues, una perspectiva científica, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí les dejo este ejemplo. No quiero dejar de lado este modelo que es muy citado, pero que, pues, bueno, ya he advertido lo que suele suceder. No obstante, esta agenda setting me parece que se ha transformado. Ya no solo es una cuestión de entradas y salidas, de inputs o de outputs, donde un grupo preponderante coloca una agenda, ¿no?, en el espacio público y, pues, desde ahí, pues, va a tratar de influir en la dirección o en los temas que sean de relevancia para los públicos en general. Creo que en la actualidad esto se ha transformado y este enfoque de la agenda setting puede ser retomado, aunque renovado, desde la perspectiva de las actuales, desde la despertividad de la dinámica de las actuales redes sociales. ¿A qué me refiero? Que en la actualidad no solo vamos a encontrar esta asociación entre los medios de comunicación y el gobierno en turno. Creo yo que más bien en esta ocasión tenemos, ahora sí, la coexistencia de opiniones e intereses particulares sin un consenso anterior, pero sí con temas de interés en general y que son compartidos. ¿A qué me refiero? Que la agenda setting actualmente sí se construye, pero, pues, a partir de una nueva dinámica, que es aquella en la cual todos podemos participar de algún modo, de un modo u otro. Ya no existe, tal vez, este predominio de los medios tradicionales. Ya lo que podemos encontrar es que tenemos herramientas que nos permiten crear contenidos y, de esa forma, pues, poder participar en la opinión pública o poder generar espacios de interés específicos, ¿no? Este, por ejemplo, se me ocurre que Rosa Elba tiene un club de ajedrez y, entonces, ella genera un club de ajedrez, ¿no? Y puede generar opinión pública sobre ese tema en específico, ¿no? A través de su blog, de su spot, bueno, de su podcast, ¿no? De su canal en YouTube. Y, entonces, hablamos de generación, ya no solo de una agenda setting, sino de diferentes agendas setting, ¿no? Que vamos todos creando a partir de los diferentes intereses que tiene la ciudadanía. Entonces, ahí es donde vemos una diversificación de los espacios y de los públicos. Aquí les pongo un ejemplo que me parece bien interesante de esta transformación. Es un capítulo de los Simpsons en el que, por cuestión de tiempo, no lo vamos a ver, después véanlo ustedes, en el que el señor Burns, ¿no? Se da cuenta que la opinión pública hacia él es negativa y lo que hace para transformar esa opinión pública es comprar todos los medios de comunicación tradicional. Compra la radio, compra la televisión, compra los periódicos. Sin embargo, hay un medio que no logra comprar y es el periódico de Lisa Simpson, la cual, pues, bueno, empieza a hablar de las noticias que ya considera importantes, que también no habla nada bien de la planta nuclear y de, pues, el mal manejo que tiene el señor Burns de los medios de comunicación y del impacto que tiene su planta en el medio ambiente, ¿no? La cuestión es que Lisa Simpson, en algún momento, pues, bueno, es cortado su periódico porque le quitan la luz. Entonces, no puede imprimir su periódico. Ella se desilusiona. Sin embargo, al otro día se da cuenta que aparece en otros periódicos. Aparece, aquí vemos en la carátula del video, aparece el diario de Lenny, aparece el diario de Homero Simpson, aparece el diario de Willy, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo esto que venía diciendo, ya existe una diversificación de los temas, de los intereses, de la creación de contenidos. Bueno, nada más les voy a dejar el final porque me parece ilustrativo. Engañosa. Entonces, este... Aquí vemos cómo Lisa se está esforzando en su periódico. Ahí vemos cómo está desilusionada. Lo único que hizo mi hija fue decirle a la gente que piense por sí misma. Tal vez yo sea su padre, pero cuando crezca, quiero ser igual que ella, solo que siendo hombre. Ay, papá, esto es tan tierno. Pero aprendí que un pequeño periódico no puede causar impacto en este mundo. ¿El clarín de Barney? Lisa, me hiciste darme cuenta de la importancia de los medios libres e independientes, así que imprimí mi propio periódico. ¿Quién quiere una copia del ahorrador de Lenny? ¿También tiene su periódico? Bueno, estaba leyendo en el Times de Homero lo que hiciste por nosotros y pensé que debería empezar a hacer mis propias preguntas. ¡Miren las noticias del mundo de Willy! Creo que es imposible controlar todos los medios. Bueno, estaba interesante ese capítulo. En verdad, nada más se los pongo ahí como como material didáctico, ¿verdad? Pero, bueno, esto que mencionaba yo, esta diversificación de los espacios y de lo que sucede en este capítulo, sin duda alguna nos lleva a retomar cómo tal vez esa agenda setting se ha transformado en lo que nosotros actualmente conocemos como trading toppings, ¿verdad? Entonces, ahí estos trading toppings justamente, pues, lo que van a hacer es amalgamar las tendencias o intereses que en algún punto determinado tengamos o tengan las personas en general sobre diferentes temas, ¿no? Y entonces, ahí es como vemos cómo esta agenda setting tal vez ha migrado, ¿no? En estos espacios virtuales a la creación, pues, de esta nueva agenda virtual en la cual todos contribuimos opinando sobre temas que resulten relevantes en un momento específico. Fíjense, el día de ayer los temas que, pues, eran relevantes eran Survivor en Juego, Gallos Fox, el estreno de Rings of Power, ¿no? Los Anillos de Poder, se hablaba de Cristiana Kirchner, de Argentina, ay, perdón, este, de Argentina, ¿no? El cuarto informe de gobierno, sin duda alguna, tal vez, en estos días veamos cómo va a ser cada vez tendencia y va a tener, va a estar en los primeros lugares, ¿no? Pero ahí vemos cuarto informe del gobierno, Altidore, lo largo del Rourke, Catings, o si no sé qué sea, Nadal, Tatiana, esto por lo del costo, ¿no? De esos shows que salió ayer. Pero, bueno, ahí vemos cómo, pues, vamos generando una nueva agenda setting, ¿no? O sea, es decir, aquí es cómo ha migrado este fenómeno de la agenda a, pues, los, desde mi perspectiva, a los nuevos medios tradicionales. Entonces, ahora sí, con estos cambios en los paradigmas que tenemos de la opinión pública y con la aparición de la era de las, de las redes sociales, cómo se genera la opinión pública en la actualidad. Sin duda alguna, el Internet ha abierto, pues, espacios, ¿no? Para que, pues, la participación ciudadana se dé. En este sentido, autores como Resina consideran que el Internet es una oportunidad para la ciudadanía en términos de activismo y de liberación sobre los asuntos públicos. Así, hasta la interrupción del Internet, los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión, eran la única vía de acceso a los acontecimientos, lo que les otorgaba poder para configurar a su gusto la realidad política nacional e internacional. Sin embargo, el desarrollo de las herramientas derivadas de la web 2.0, la web 2.0 se refiere a que, pues, en un principio la web, como se conocía, no tenía esta posibilidad de interacción que en la actualidad tenemos. En aquellos años, si recordamos, yo los veo muy jóvenes, tal vez Carlos es un poco contemporáneo conmigo, pero ahí fuera, pues, veo a todos los demás jóvenes, pues, no recordarán ese entonces donde, pues, tenías que ir a un sitio web, ¿no? Donde alguien colgaba la información, alguna que otra imagen y, pues, bueno, si al caso abajo le ponía ahí una cajita de comentarios, ¿no? Y si no, pues, la verdad es que también podían oponérsela y no pasaba nada. Y así es como hoy, pues, entrabas a la web con la aparición de lo que, pues, bueno, fueron las redes sociales, aquellas en las cuales estamos comunicándonos al instante y con diferentes mecanismos, una cosa, pues, por ejemplo, puede ser Facebook, la forma en la que posteamos, distinta a lo como lo hacemos en Twitter o como lo hacemos en Instagram en TikTok, pues, bueno, la cuestión está en que la web 2.0 se refiere a esta interacción más inmediata, muchísimo más rápida, interactiva que tenemos con otros, ¿no? Reaccionamos rapidísimo a alguien que puso estoy ahorita en Nueva York, ¿verdad? Y se toma su foto en la estatua de la libertad e inmediatamente le comentamos a qué envidia, qué padre, me traes un regalito, ¿verdad? Y él nos contesta sí, sí, regreso la próxima semana y te llevo tu llavero, ¿no? De Nueva York. Entonces, es una interacción muy distinta, ¿no? Entonces, esta web 2.0, pues, bueno, vino a transformar el proceso comunicativo y aquí les pongo como afirmaba Mont, internet se ha erigido como un ágora digital donde todos podemos, todas y todos, todos podemos participar. Esto es la gran revolución de el internet. Y así, pues, bueno, tenemos que, pues, hay causas que hicieron que se agotara el modelo clásico de la opinión pública dentro de las cuales, pues, podemos destacar, pues, la crisis de los medios tradicionales y me refiero a crisis, pues, la desconfianza, ¿no? Que se tenía ya sobre los medios tradicionales. En México incluso hasta tuvimos un movimiento 132, ¿verdad? Que puso en jaque a estos medios respecto a los debates presidenciales, a la contienda electoral y, pues, bueno, vimos ahí la aparición de un nuevo modelo de debates, ¿verdad? Presidenciales en los cuales, pues, se trató de dar equilibrio, ¿verdad? A los participantes, ¿no? Y que también, pues, los medios tradicionales, pues, pues, se les solicitó, ¿no? Que, pues, dieran el mismo espacio a todos, pese que, pues, bueno, ya veníamos con cambios en nuestro modelo de comunicación política, ¿verdad? Siendo el INE y la autoridad de la materia. Otro tema, el deterioro de los medios tradicionales, los políticos o los grupos, la desconfianza en los comunicadores, mucha gente empezó a dejar de creer en los presentadores, pues, puedo decir en términos generales, ¿no? Aquellos que eran los presentadores del noticiero de la barra de las 10, de las dos televisoras, ¿verdad? La gente desconfió ya de estos comunicadores. El acceso a los recursos digitales, como vemos, pues, nos permitió que todas, todos, todes pudiéramos crear contenidos o que, con la aparición de esta web 2.0, pudiéramos opinar de los temas al instante. Entonces, aquí, pues, es importante la aparición de estas herramientas digitales que, como he mencionado, puede ser el YouTube, Twitter, los podcasts, los canales, ¿no? Los videoblogs, este, incluso, actualmente, también, ¿por qué no? Los TikToks, ¿no? Los TikToks no solo son para bailar, hay muy buenos TikTokers. Este, y bueno, otro aspecto a considerar es la laxitud en la regulación del ciberespacio. Esta, pues, de regulación, ¿no? Lo laxo de las reglas, claro, está actualmente, pues, ya hemos hablado, ¿no? Incluso en términos electorales, la sala superior ya se ha posicionado con jurisprudencias de 2015, 2016, respecto de la libertad de expresión en redes sociales, ¿no? Pero, pues, bueno, esta laxitud fue, pues, tomada, ¿no? Para que se crearan, pues, contenidos, ¿no? Incluso, pues, ahí vemos movimientos importantes, ¿no? Como anónimos, denunciando, ¿verdad? Gobiernos, denunciando, este, pues, cuestiones o temas que ellos consideran importantes, ¿no? Que, pues, a veces se han desaparecido y reaparecido, pero, bueno, hay otros. Facilidades para crear comunidades temáticas, esto que he venido a mencionar. Ya no hablamos de una sola agenda, sino que ya hablamos de diferentes agendas con diferentes temáticas y donde nosotros podemos encontrar grupos con nuestros intereses, con personas con intereses similares al de nosotros, ¿no? Es más, incluso, tal vez, en este momento alguien me puede decir, pues, bueno, es que yo tengo un blog de cierto tema, ¿no? A lo mejor Diego dice, pues, bueno, es que yo tengo un blog de fútbol americano, a lo mejor Jonathan nos dice, ¿saben qué? Pues, yo tengo, este, un grupo, ¿no? Este, de apoyo a personas, ¿no? Este, con discapacidad, a lo mejor David Alejandro nos dice, pues, bueno, yo tengo un grupo de lomitos, ¿verdad? De adopción, etc., entonces, ahí vamos encontrando, pero también podemos encontrar grupos políticos, de deportes, de cultura, de tecnología, de internet, etc., ¿no? Y ahí vamos a encontrar una diversidad. El alcance de los mensajes, pues, ya no tienen límites, veíamos esto, mencionábamos esto de la primavera árabe, ¿no? Donde los mensajes, ¿no? Trascienden más allá. Hay una, una anécdota chistosa, recuerdan hace mucho tiempo de una persona que se le perdió su camioneta, ¿no? Este, y entonces hizo un dibujo, así, de una camioneta, y de un carrito, ¿no? Y entonces, pues, es que se me perdió mi camioneta, me ayudan a encontrarla, y pues resulta que, o sea, nunca imagino a esta persona que colgando este dibujo, pues, esto iba a trascender, y gente que empezó a retomar el dibujo de la camioneta, ¿no? Y lo empezó a poner en la Torre Eiffel, ¿no? Lo empezó a poner, le encontramos acá en Chile, ¿no? Que las ruedas aparecieron en Colombia, y gente que respondió ese mensaje en Singapur, en China, en Francia, en la India, incluso en África, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo los mensajes traspasan, digo, es un ejemplo jocoso de una situación de cómo los mensajes van, y sin duda alguna, otro factor de este, que ha venido a favorecer las redes sociales, es el anonimato y la publicidad que tiene, ¿no? Entonces, esta dinámica de las redes sociales, ya, pues, nos hace interactuar en diferentes, este, los 15 años, dice Pablo Luna, en los 15 años de Rubí, claro, también es un ejemplo, ¿no? De cómo trasciende un mensaje en una red social, donde no cerraron el mensaje, y este se pudo compartir, y entonces ahí se desbocó todos los 15 años de Rubí, ¿verdad? Y la chiva. Entonces, vemos cómo los medios se han transformado, vemos diferentes públicos, vemos diferentes ágoras, en cada una interactamos de manera distinta, incluso tenemos personalidades distintas, en muchas ocasiones no es lo mismo, tal vez, el Carlos de Twitter, ¿no? Que, este, el Carlos, este, en TikTok, ¿verdad? En uno es bien crítico, ¿no? Este, analista político férreo, y anda ahí discutiendo, ¿no? Este, deliberando con otros, y en el otro anda bailando, ¿va? Este, el TikTok de, de, de moda. Entonces, vemos cómo, pues, vamos diversificando. Ahora, pues, esto, pues, tiene que ver con estas plataformas, aquí solo las menciono, pues, las comunidades virtuales, podcasts, blogs, wikis, foros, microblogging, mil, o sea, muchas formas de, de poder participar, o interactuar, sin embargo, algo que yo advertía, sin embargo, pues, bueno, el ciberespacio, no necesariamente, pues, bueno, es todo bondad, ¿verdad? Aunque ofrece oportunidades, pues, la realidad es que sigue manteniendo ciertas restricciones, como puede ser la brecha digital, o exclusiones que caracterizan a la esfera pública. La realidad es que muchas veces se aumentan los aspectos más negativos en las redes sociales. Vemos cómo las personas, pues, bueno, actualmente, pues, se hacen incluso en ocasiones más agresivas en las redes sociales, ¿verdad? Se atomizan y, pues, bueno, se tiende a ser más, no solo crítico, sino también agresivo, agresivo en las redes sociales, ¿no? Se contesta de manera más agresiva, ¿no? Más golpeada, y esto, pues, bueno, son parte, ¿no? De estos problemas de las redes. Y, bueno, también, pues, no necesariamente las redes sociales, pues, son un avance sustancial respecto a las lógicas de producción de la opinión pública que predominan en la, en el mundo real. Mencionaba Carlos Orpese, pues, no necesariamente que yo migre a Twitter y en un momento u otro tenga ya 20 millones de seguidores, me hace, pues, un líder de opinión porque puede ser que, pues, haya comprado. Claro, está, hay formas de comprobar si son bots o no son bots, pero la realidad es que también hay quien recurre a estrategias, pues, para posicionarse y con el tiempo, pues, la verdad es que lo logran, ¿no? Entonces, ahora también no necesariamente quiere decir que porque sean líderes de opinión en redes sociales, pues, no, no, no dejen de tener, pues, sesgos, sesgos en su forma de pensar, partan de prenociones, de prejuicios y que, pues, estos los reproduzcan, ¿verdad? Ahí en, en las redes sociales, es decir, no necesariamente redes sociales involucra mejor calidad en el debate, pero bueno, sobre los problemas que, que hemos enfrentado, o que ha enfrentado la opinión pública, pues, sí podemos señalar que, pues, de entrada, pues, puede ser que el público no necesariamente tenga la capacidad por opinar de, de los asuntos públicos. Esto ya nos lo advertía Lippmann en torno a los problemas de la opinión pública en el siglo XX, ¿no? Y, pues, lo que podemos decir es que el siglo XXI en la era digital, pues, pues, podemos decir que también se puede tener este fenómeno, aunque, pues, bueno, también se ha hablado, pues, es de aquellos que se informan de manera rápida, en YouTube se habla, ¿no? De los analistas de, de, de YouTube o de, de Wikipedia, además, ¿no? Que rápidamente se informan. Yo no lo veo mal, la verdad, es que, pues, si te interesa un tema y a partir de ese tema vas y buscas información, pues, no es malo, ¿no? Te estás informando. Lo que es malo es que tomes información sesgada que solo corrobore tu perspectiva sobre un tema, ¿verdad? Entonces, eso sí considero que sea negativo. Lo importante de buscar información sea información que no solo apoye, sino que también refute nuestro punto de vista, es decir, formar un pensamiento crítico para poder opinar. Pero, pues, bueno, la realidad es que también, pues, no necesariamente opinamos siempre de la manera más, autocrítica posible y, pues, en ocasiones lo hacemos, pues, más bien perpetuando, pues, nuestros sesgos, nuestras prenociones, este, y, pues, ahí tenemos opinión que no necesariamente es la más informada. Ahora, otro tema, los individuos no tienen los medios suficientes para informar e informarse. Y esto es que, pues, si bien antes planteamos la idea de los medios de comunicación masiva en la actualidad, aunque sí tenemos herramientas que nos pueden facilitar, participar en la deliberación, podemos entrar a diferentes medios, a plataformas, mejor dicho, la realidad es que sigue persistiendo la brecha digital. Muchas personas, pues, todavía no tienen un acceso a internet correcto, tienen dificultades, es más, incluso, puede ser que para nosotros pueda ser muy normal traer nuestro smartphone, ¿no? Nuestro iPod, bueno, yo no uso iPod, la verdad es que utilizo cualquier cosa, ¿no? Que me comunique, este, pero hay quien si le da importancia, ¿no? Y trae su iPod, ¿no? De mil y un gigas, ¿no? ETC, este, la realidad es que hay quien, pues, sigue sin poseer algún dispositivo que pueda conectarlo a internet. Y como ejemplo, pues, incluso, ¿no? Los sistemas de recopilación de votos, ¿no? De candidatos independientes, ¿no? En el caso de la candidata Marichuy, dejaron evidente que, pues, hay quien, hay lugares, ¿no? Donde no existen estos dispositivos, no hay señal de internet, y por muy novedoso que parezca, ¿no? Que, pues, para validar los votos, pues, se podía hacer por estas plataformas, la realidad es que hay lugares donde no se puede, y se tiene que recurrir a los medios tradicionales, en ese caso, pues, al papel, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que sigue existiendo una brecha, en este caso, digital. La tiranía de la mayoría, sin duda alguna, pues, bueno, sigue estando presente esta problemática, ¿no? Frente a la presión de la mayoría, las minorías desaparecen, algo parecido a la espiral del silencio que señalábamos de Noel, que había señalado Noel Newman, ¿no? Entonces, esta, esta tiranía de la mayoría sigue estando latente, ¿no? Donde las minorías, pues, bueno, este, pues, siguen luchando por espacios. Actualmente, incluso vemos algunos blogs, donde se habla, por ejemplo, ¿no? De, de la, de la agenda WOC, ¿no? Esta agenda WOC, es que hay una agenda, ¿no? Que busca a fuerza ser inclusiva, que a fuerzas nos busca meter a grupos minoritarios, que a fuerzas nos busca que involucren a una persona de color, una persona de la diversidad sexual, un adulto mayor, un joven, ¿no? Y hay quien acusa, ¿no? Que existe este, este trasfondo, ¿no? De, de esta agenda. Pues, la realidad es que, como siempre hemos vivido dentro de la mayoría, pues, lo vemos cómodo, ¿no? Y con apenitas algo que te menciona en una minoría, pues, ahí hay quien ya se incomoda, ¿no? Un tema bastante complicado, pero aquí lo voy a dejar. El poder de los medios, pues, bueno, sí, efectivamente, los medios de comunicación siguen siendo el cuarto poder, no han desaparecido, están presentes, pero también han aparecido otros medios de comunicación, que, pues, ahora son el cuarto poder, y veamos la importancia, ¿no? O sea, Marzú Kember, sin duda alguna, puede ser el cuarto poder actualmente, ¿no? Antes hablábamos de televisoras, ahora hablamos de los dueños de estas plataformas digitales, y bueno, este caso de Trump, ¿no? Donde, pues, bueno, ahí lo silenciaron, ¿no? Es un poder, claro que es un poder, ¿por qué te corto la cuenta? Porque, según mis políticas, etc., te corto tu cuenta. Entonces, ahí seguimos planteando, el dominio de la SILT sigue estando presente, porque, pues, bueno, los poderosos aún siguen teniendo los recursos y los medios para presentar su opinión, o presentar, bueno, más bien su opinión, y también hacerla mayoritaria. Otros problemas que yo también detecto, esto es lo de los sesgos cognitivos, ¿qué es un sesgo cognitivo? Son, pues, en términos generales, pues, funciones que nuestro cerebro, pues, va a ejecutar saltándose algunos pasos y facilitarnos las tareas. Esto, pues, bueno, se hace con naturalidad, sin embargo, hay sesgos interesantes como el sesgo cognitivo, a través del cual, como mencionaba anteriormente, pues, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos es confirmar la información o la perspectiva que nosotros tenemos. Por ejemplo, si Giovanna considera, ¿no?, que este, un ejemplo, es un ejemplo, ¿no?, voy a entrar a ese debate. Considera que las vacunas, ¿no?, este, son parte de un plan mundial para ponernos un microchip, el sesgo de confirmación, ¿no?, ¿qué va a hacer? Que, pues, ella busque solo información que, pues, advierta que en verdad, pues, hay un plan mundial, una pandemia, para, pues, implantarnos un chip, ¿no? Y por el otro lado, a lo mejor puede ser que María Elvia es un ejemplo, considere que la tierra es plana y solo va a buscar información, que advierta que la tierra es plana, ¿no?, ¿por qué? Pues, esto es un sesgo, estamos buscando algo que confirme nuestra posición sobre un tema en específico. Lo que yo mencionaba anteriormente y lo interesante está en que regresemos este tipo de sesgos, como es el de confirmación, con un pensamiento crítico, es decir, que contrastemos las dos perspectivas y ahí, a partir de eso, si tengamos una opinión crítica sobre un tema en específico. Ahí les dejo este video sobre, que habla sobre qué es un sesgo de, de confirmación, ¿no? Ahora, otro tema es el de los algoritmos, los algoritmos de las redes sociales, pues, es algo bastante de interés, dejen, dura un minuto treinta y seis. El usuario ve solamente contenidos editados a su medida, es la promesa de las redes sociales, pero, ¿cómo se decide qué es de interés? Los datos de los usuarios son evaluados por algoritmos de la red, Decisivos son los likes concedidos, ¿qué temas le gustan al usuario? ¿Prefiere ver videos o leer artículos? ¿Qué publicaciones son las preferidas en general en la red? A partir de eso, los algoritmos generan contenidos. Al usuario no llegan opiniones divergentes ni informaciones más completas. Según los expertos, un algoritmo ya conoce bien al usuario, después de trescientos me gusta. Los algoritmos pueden deducir incluso cosas privadas que no se comparten en las redes sociales, por ejemplo, si los padres del usuario están separados. Los conocimientos sobre el usuario se emplean en otros lugares. Con publicidad a la medida del usuario, las redes sociales generan grandes ganancias. Introducen publicaciones pagadas en la cronología siguiendo las preferencias del usuario. El usuario solo puede librarse de esto momentáneamente, pero esto cambia otra vez al iniciar sesión. El usuario vuelve a ver las publicaciones más importantes calculadas a partir de sus datos personales. Entonces, imagínense, si es nuestro sesgo de confirmación, es decir, buscamos lo que nosotros buscamos que se confirme, ahora si le agregamos que los algoritmos están funcionando en esa idea de mostrarnos aquello que ellos saben que es de nuestro interés, pues no nos van a mostrar opinión diferente, nos van a mostrar lo que es agradable para nosotros, y nosotros vamos a hacer el negocio. Les ha pasado que incluso a veces dicen, ay, es que lo pensé y ya me salió algo respecto de esto, porque los algoritmos están viendo hacia dónde nos dirigimos, cuáles son nuestras rutas, saben si ya regresamos al trabajo y si ya requerimos tal vez un traje, saben si visitamos a nuestra familiar y los algoritmos como tienen presente que ya va a ser su cumpleaños, pueden ofrecernos regalos de cumpleaños. Entonces, así es como funciona estas redes sociales y aquí está el problema, la problemática respecto de la opinión pública, porque, pues no solo tenemos esos problemas que venimos arrastrando del siglo XX, sino estos nuevos problemas, el que, pues sin percibirlos, pues bueno, estamos en ellos. Ahora, otro tema justamente son las fake news, cómo nosotros, pues nos vamos informando con información que no necesariamente está corroborada. Por lo tanto, pues bueno, ahí sí han aparecido esfuerzos para, pues este, pues desmentir las fake news, ¿no? Aquí, este, rapidísimo. Las noticias falsas corren a toda velocidad y es necesario ponerles un alma. Es por eso que iniciativas dedicadas a detectarlas y verificarlas son tan importantes hoy en día. Conozcamos más de estos proyectos. Digimente, es una plataforma de educación mediática para jóvenes en Latinoamérica. Bueno, ahí les dejo el video, nada más es para que lo vean, sepan ahí cuáles son estos sitios que están haciendo este esfuerzo para verificar la información y que, pues, esta información falsa no influya en nuestra opinión y, pues, que la calidad de la deliberación también sea mayor, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta respecto de las redes sociales en la actualidad, si no pagas por el producto, el producto eres tú. Entonces, las redes sociales no es un producto gratuito, no solo sirve para almacenar nuestras fotitos, postear nuestra comida en nuestros viajes, también estamos siendo analizados. Se está analizando nuestro comportamiento y, pues, bueno, a final de cuentos esto se va a arredituar en, pues, transacciones económicas, productos que se nos van a ofrecer a partir de nuestros gustos. Entre notificaciones, likes y corazones, herramientas, tenemos herramientas para enganchar y manipular. Todo el tiempo estamos siendo manipulados. Recuerden que ya ha habido escándalos como el de Candy Crush, ¿no? Donde se ofrecen estímulos para que las personas sigan ahí consumiendo y consumiendo y consumiendo este tipo de juegos. O a cambio de, pues, vernos más viejitos, ¿no? Pues, lo que están haciendo es tomando toda nuestra información privada, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros, ¡ay, me quiero ver viejito! ¡Ah! Pero resulta que esa ha funcionado para tomar toda tu información. Tenemos falsas compensaciones. Entonces, sentimos que tenemos muchos amigos, que tenemos muchos seguidores, que nuestro reposte está entrando al top, ¿no? Y eso nos estimula a seguir una postura que no necesariamente es crítica. Entonces, a lo mejor tenemos seguidores. Ahí, fíjense, ahí he advertido, por ejemplo, en Argentina hay un hombre que se llama Albo de Daná, que es así, este, pues, en contra de la diversidad sexual, etc. Y todos sus videos son aplastando a una feminista, aplastando a alguien de la diversidad sexual. Todos sus títulos son de ese tipo y tienen más de un millón de seguidores. Y digo, parece bien extraño cómo alguien con ese posicionamiento, porque él se jacta, ¿no?, de ser un gran orador, logra tener tantos seguidores, ¿no? Entonces, ahí, cuidado, ¿no? No necesariamente que tengamos tantos seguidores, quiere decir que tengamos un pensamiento realmente crítico, ¿no? Ahora, también, pues, las personas suelen escapar a la realidad. Lo cierto es que la verdad es aburrido y muchas veces preferimos lo falso. No por nada tiene éxito redes como Instagram, donde las personas, ante lo visual, gustan de darle like a los viajes, a los autos, a las joyas, a aquellos lugares bonitos, ¿verdad? Que nosotros muchas veces, pues, bueno, podemos, por cuestiones de tiempo, no estar en ese lugar, pero, bueno, la realidad parece ser aburrida y por eso preferimos lo falso. Ya mencionaba yo, los sesgos son trasladados al plano virtual y operamos con ellos, además de que el algoritmo, pues, también es un potenciador de estos sesgos cognitivos, ¿no? Entonces, se debe de advertir que las problemáticas que se tenían en los modelos de más media también son trasladados a estas plataformas. Por lo tanto, pues, bueno, ahí podemos advertir que, por ejemplo, en textos como este de armas de destrucción algorítmica, los algoritmos operan con los prejuicios que se tienen con anterioridad. Ahí les recomiendo dos documentales, El dilema de las redes sociales y Decoded Vías, ¿no? Ambos sobre estos problemas que presentan las redes sociales y los algoritmos, ¿no? Entonces, son recomendaciones. Ya para terminar, pues, sin duda alguna, tenemos, pues, todo un cambio, ¿no? Pero, pues, con problemáticas antañas, ¿no? Entonces, aquí, en términos de redes sociales y elecciones, regálenme cuatro minutitos, por favor, yo soy que son 8.58, cuatro minutitos y termino. Bueno, esto, pues, nos advierte, ¿no? Nuevas dinámicas de participación en el electorado, cambio de modelo de comunicación. Ya no solo es bidireccional, sino que ya tenemos diferentes espacios, arenas, formas de interactuar más transversalmente. Tenemos el uso de nuevas plataformas, podemos viralizar contenidos, la publicidad del día a día y de la agenda se da con mayor rapidez. Los temas también cambian con mayor fluidez, ¿no? Entonces, los flujos de información nos exigen mayor atención. No obstante, pues, el uso de algoritmos puede hacer que, pues, no necesariamente recibamos la información que nos permita realmente tener una opinión más crítica, más informada, ¿verdad? No por más información estamos mejor informados. Tal vez incluso estamos más desinformados, ¿verdad? Este, pues, bueno, aunque podemos tener la maximización de recursos porque todos podemos generar contenidos en internet, la realidad es que no deja de haber fake news, sesgos de confirmación, bots, ¿no? Pero, pues, bueno, ahí tenemos otras herramientas que también nos ayudan a validar la información. Y, bueno, respecto de esta importancia, pues, ya tenemos ejemplos, ¿no? Desde, pues, la campaña de Barack Obama, el cual, pues, utilizó las redes sociales actuando rapidísimamente a través de Twitter y eso, pues, fue, este, pues, importante, ¿no? Para que en ese momento pudiera ganar la elección presidencial, ¿no? Eso, nadie duda que el internet fue importantísimo para la campaña de Barack Obama, que fue uno de los primeros ejemplos muy paradigmáticos en el uso de redes sociales, ¿no? Y luego ya después vendría el gobierno, ¿no? De Donald Trump, ¿no? De Twitter, todo el tiempo se peleaba, ¿no? Este, ahí mediante un tweet, ¿no? Pero también, pues, bueno, tenemos otros contextos como es este de 2019, ¿no? De este youtuber que se llama Rezo, o Retzo, Este, el cual, pues, bueno, unos días antes de la elección, pues, sacó un video de 50 minutos que tituló La destrucción del CD1, ¿no? Y entonces, pues, tuvo un posicionamiento político que algunos consideran, ¿no? Entre un video que actualmente ya tiene 20 millones de visitas, en ese momento tuvo 9 millones de visitas, ese video, pues, consideran que tuvo un impacto, ¿no? Si bien ellos no tienen el esquema como nosotros de veda electoral, hay quien considera que este video unos días antes de la elección en Alemania, pues, bueno, hiciera que se diera un cambio de rumbo en la decisión del electorado. Incluso, pues, bueno, se planteó una idea de limitar estos contenidos a días antes de la elección. Ahí está el ejemplo, el video, ahí se los dejo, si alguien está en alemán, ¿no? Pero, pues, bueno, ahí va planteando él por qué no está de acuerdo con el gobierno de Ángela Merkel y, pues, bueno, considera que fue decisivo. En nuestro contexto, también tenemos nuestro ejemplo, ¿no? El de Mariana Rodríguez, ¿no? Quien, pues, bueno, fue también, pues, una pieza importantísima, eso sí, no cabe duda, respecto de la campaña de su esposo, ¿verdad? Samuel García, ¿no? Entonces, hasta la fecha, pues, sigue siendo una figura que sigue creando contenido, ya la vimos vestida de princesa, ¿verdad? Ahí en Monterrey, ya la vemos haciendo videos ahí en el DIF, con niños, etcétera, se ha puesto muy en jaque. La realidad es que ella, desde antes, pues, ya era, pues, alguien influyente en redes sociales, ¿no? Decíamos con su fosfo, fosfo, pues, ya lo venía haciendo desde antes. Pero, bueno, ahí tenemos nuestro ejemplo. Ahora, esto, pues, en el contexto de, pues, decía yo, la justicia electoral, pues, bueno, ha tenido ya algunas sentencias, aquí se las señalo, ¿no? Subrap 180-2021, que justamente tuvo que ver si el contenido que había generado esta señora Rodríguez, ¿no? Este, pues, había sido alguna forma de, pues, apoyo hacia su esposo y si se debía de contar en los gastos de campaña, ¿no? Entonces, ahí estuvo este ejemplo. Tenemos ahora otro ejemplo más añejo que después vino otra vez a colación, fue el del Partido Verde, cuando primero, pues, bueno, utilizó personas en, este, Instagram, no, perdón, en Twitter, en 2014, 2015, incluso de ahí se derivaron varias jurisprudencias, ¿no? Tres, cuatro, tres jurisprudencias y una tesis jurisprudencial, ¿no? Y que, pues, bueno, el tema resurgió en la elección 2021, ahora sí, en Instagram, ¿no? Entonces, ahí, pues, también, este fue el expediente 172, ¿no? En apoyo a los verdes, aquí ya les dejo, ¿no? ¿Cuáles son las tesis? ¿No? Y las jurisprudencias, ¿no? Para que ustedes puedan consultarlas. Si les interesa este material, este, aquí les dejo mi correo electrónico, es alexander.reyes.te.gov.mx Disculpenme, yo sé que es un tema bien, bien amplio, bien complejo, este, pues, dos horas es bastante complicado poder retomarlo, yo espero haberles dado un panorama desde, pues, ahora sí que, que les permita, ¿no? Tener en cuenta qué es esto de la opinión pública, pues, ¿cuáles son sus elementos? ¿Dónde se desarrolla? ¿Cuáles son algunos modelos de comunicación política? Algunas problemáticas, ¿cómo ha migrado a las redes sociales? ¿Qué es lo que sucede en el ámbito electoral? Les ruego, por favor, aquellos que les interese este material, vean también los videos, son bastante interesantes, también ahí les dejo ligas de textos, les dejo ligas de algunos estudios que, pues, pueden orientarlos, ¿no? Si es de su interés este tema, y, pues, bueno, yo les agradezco muchísimo que el día de hoy, ah, antes de despedirme, quiero felicitarlos a todas, a todos, los felicito, que se conecten el día viernes a las 7 de la mañana, pues, bueno, habla, pues, de su interés, ¿verdad? Por, por querer seguir compartiendo ideas, pues, pues, tener una formación continua, les agradezco muchísimo el tiempo que me han otorgado, espero haya sido, pues, mi esfuerzo, pues, haya sido de utilidad para ustedes, pero quienes se llevan las palmas son ustedes, ¿no? Este, en verdad, les reconozco muchísimo su esfuerzo, más en esta migración a la realidad, ya también que estamos como en un pie en lo virtual y otro en la realidad, es complejísimo que se conecten, comprendo a aquellos que no han podido prender sus cámaras, pero que se han mostrado muy atentos, los felicito, enhorabuena, y pues ya saben que la Escuela Judicial Electoral es para ustedes, todos sus contenidos, los profesores, el profesorado hace un esfuerzo por, pues, bueno, seguir teniendo contenidos y de calidad y de utilidad para ustedes. Enhorabuena por su esfuerzo, verdad, los felicito, grandes personas que son. Nos vemos a la próxima, hasta pronto, les mando un abrazo virtual. Muchas gracias, Maestro Alexander, muy interesante, como siempre. Bueno, buen fin de semana a todos, gracias. Buen fin de semana, excelente, cuídense, hasta pronto. Hasta pronto, fíjense cuidando. Gracias.